... ...Magallénicos rechazan continua alza del precio de los combustibles. En Porrenica se llega a los mil pesos. En Puerto Guinness ya superó por mucho esa cantidad. Autoridades fiscalizaron el terreno, derrame de petróleo en Tierra del Fuego. Investigan las causas de la contaminación. El conductor implicado a la muerte de un peatón tendrá que pagar una pena de 400 días... ...y no podrá tener licencia por dos años. Por lo menos 365 días durará el corte de calle Chiloé... ...y desvío de tráfico para reemplazar el puente sobre el río de las minas. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos desde Carrera Pinto 654, Estudios de ITV Patagonia. El detalle de las noticias. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Y bueno, preocupante esto ya pues. Desde hoy el precio de la benzina en Puerto Guinness, por ejemplo, supera los mil cien pesos. En Porvenir llega a mil pesos. Precio promedio en la región, 896 pesos. Un equipo de ITV Noticias recorrió servicentros en Punta Arenas y el único que existe en Porvenir. Aquí están las respuestas de personas consultadas. Según el octanaje de la gasolina, su valor. Cuando es de 93, en Punta Arenas puede llegar a los 888 pesos, mientras en Porvenir a los 935. En tanto, la de 97 llega a 999 pesos en la capital fueguina. Y es que la gasolina ha experimentado el alza más alta de los últimos cuatro años. Y por supuesto, los más afectados, los bolsillos de todas las personas. Definitivamente afecta el bolsillo, sobre todo uno que trabaja con el vehículo, trabaja prestando servicios en distintas áreas de la ciudad. Y las distancias son largas para otras comunas cuando uno trabaja igual. Yo cargo cada 10 días, cargo 20 lucas. ¿20 lucas de los días antes cómo era? Bueno, antes era más, por ejemplo, cada un mes descargaba lo llenaba el estanque. Yo creo que en este momento estoy poniendo una vez a la semana. ¿Cuánto gastas? 15.000 pesos más o menos, aproximadamente, sí. ¿Y antes cuánto gastabas? Antes estaba en el orden de los 8.000 a los 12.000 pesos, así como máximo. Pero era cada dos semanas. Muy, muy incrementada. Los sueldos nos suben y estamos en lo mismo. Cada vez estamos quedando peor. ¿Al promedio cuánto estás gastando? Como tres lucas al día más o menos. Tres lucas al día más o menos. ¿Y el día? ¿Cuánto gastas? 2.500. Y 500 pesos igual es harto. Todos los días se nota. Y es que en el caso de regiones apartadas como Magallanes, en donde el transporte público es muy escaso, el clima y las distancias hacen del vehículo una necesidad. Parece que ante estos incrementos, dicen los conductores, no queda otra que resignarse. Son cosas que son relativos, o sea, a veces sube, se baja, pero hay que estar como adecuado que esto siempre fructúa, baja y sube. Si sube, si baja, mayormente el trabajo que hay que realizar es el mismo. O sea, necesito combustible y tengo que seguir funcionando para... Si ahora, si baja o sube, eso es la regla del juego. Solicitar subsidios, no sé, que el gobierno entregue subsidios, algún beneficio, por último, una rebaja de impuestos, no sé. El petróleo deberíamos tener un subsidio especial en las zonas extremas acá, nosotros, porque estamos pagando casi 100 pesos más que en Punta Arena. Pero sin duda los más afectados con la subida del dólar y del petróleo en el mercado internacional, que mantiene al alza la benzina en Chile, son los habitantes de Puerto Williams, quienes pueden llegar a pagar hasta 1.131 pesos por cada litro de gasolina, al ser la zona más apartada del país. Y autoridades fiscalizaron en terreno, trabajo, labores de contención y limpieza en Tierra del Fuego, en Cuyen, después de la contaminación con petróleo por parte de la empresa argentina YPF en ese sector. Además, se inició la investigación para saber por qué salió el petróleo a través de una válvula que aparentemente estaba en buenas condiciones. Durante la madrugada de este miércoles y mientras no estaban funcionando los equipos, se habría producido la fuga de petróleo desde las instalaciones de la empresa YPF en Tierra del Fuego. La fuga se detectó cerca de las 7 de la mañana del miércoles y de inmediato se comenzó a trabajar para contener el derrame. Autoridades regionales viajaron al lugar para fiscalizar los procedimientos que se adoptaron. Nos informaron que efectivamente habían sido 720.000 litros de crudo vertidos en la pampa. Esta pampa, por cierto, también afectó a un afluente de un río, del río Paraguaya, que por cierto también está contenido. En esta primera etapa se está trabajando la contención, la emergencia se contuvo y en el cierre también del perímetro afectado. Fue en el sector de Cuyen, una zona donde hay mucha actividad petrolera, donde se produjo el derrame. El crudo fluyó en la superficie por unos 1.500 metros hasta llegar a un arroyo. Un centenar de metros del curso de agua resultaron contaminados antes de que contuvieran el derrame. No hubo animales dañados, salvo una pareja de aves que fue rescatada. Tampoco personas se vieron afectadas. Distintos servicios públicos y la empresa deben encontrar las causas del derrame. La situación ha sido calificada de grave. Por eso el día de hoy he oficiado formalmente tanto a la ministra de Medio Ambiente, al ministro de Energía, para que en esto se tomen cartas en el asunto. Que se haga la fiscalización como corresponde y que la empresa tenga que responder con las sanciones adecuadas. ¿Se trataría de una falla técnica o más bien de algún tipo de negligencia? Es parte de la investigación, una investigación que por cierto está haciendo la empresa y que nosotros vamos a seguir muy de cerca porque fue bastante difícil que se pudiese verterse desde 120.000 litros de combustible, desde una válvula que aparentemente no tenía presión alguna ni tampoco ninguna falla. ¿Podría haber sido abierta entonces esta? No se descarta y es parte de la investigación. Según la empresa YPF, hasta este jueves ya habían recuperado el 60% del petróleo derramado en faenas de limpieza en el sector. La compañía argentina explota un bloque petrolero en Tierra del Fuego y para eso arrienda estas instalaciones a la empresa nacional del petróleo, donde almacena su producción. La compañía se expone a eventuales sanciones por la contaminación. Y un conductor fue condenado a 400 días de reclusión y a la suspensión por dos años de la licencia correspondiente, después de ser el responsable de un accidente que ocurrió hace cinco meses, oportunidad en que perdió la vida, un peatón en la calle Ignacio Carrera Pinto. Los hechos ocurrieron el sábado 12 de mayo del presente año en calle Ignacio Carrera Pinto con Lautaro Navarro. Allí el imputado, quien circulaba de norte a sur al enfrentar la señal Ceda El Paso, este no la respetó, siendo colisionado por otro móvil. Como consecuencia, un peatón identificado como José Filidor Rilil, fue alcanzado por el vehículo del imputado y fue proyectado a varios metros, falleciendo en el lugar. Hoy el imputado, en juicio abreviado, aceptó las condiciones y fue condenado. Esto es un accidente de tránsito que ocurrió este año en el sector de calle Lautaro Navarro con Ignacio Carrera Pinto, en que el imputado, bueno, no respetó una señal Ceda El Paso, al circular en su vehículo motorizado por calle Lautaro Navarro y colisionando con otro vehículo y luego de ello atropellando a un peatón que resultó fallecido. La Fiscalía, en base a eso, formuló cargos por cuasi delito de homicidio. El imputado aceptó los cargos y al día de hoy fue condenado por el juzgado de garantía. Se le impuso una pena de 400 días de reclusión y suspensión de licencia por dos años. En la audiencia quedó establecido que el estudiante de Inacap no podrá volver a conducir en al menos dos años. Además, por su irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, se le asignó una pena de 400 días de reclusión, la que cumplirá en libertad. La familia de la víctima fatal, al término de la audiencia, no quiso dar declaraciones. Y por lo menos por un año va a durar el desvío del movimiento vehicular aquí en el sector céntrico Chiloé con Ignacio Carrera Pinto, mientras se construye el puente sobre el río Las Minas, en la calle Chiloé. Paciencia, a la comunidad paciencia. No queda otra que acostumbrarse, ser pacientes y respetar a peatones, choferes y las nuevas reglas para el cuadrante. Desde este jueves, todos los vehículos que circulan por calle Chiloé deben desviarse hacia la playa en Ignacio Carrera Pinto, doblar a Carlos Bories, subir por avenida Colón y ahí retomar Chiloé al sur. Es la principal consecuencia tras el cierre de la calle Chiloé para dar paso a la construcción de un nuevo puente sobre el río de Las Minas. Un desvío de esta naturaleza con el flujo que tiene la calle Chiloé y la calle Bories, en sus comienzos, por lo menos los primeros 5 o 10 días, genera una serie de conflictos que se van monitoreando día a día. Algunas de las medidas, prohibición de estacionamiento en toda la zona de desvío, se inhabilitan los cruces peatonales en aquellos lugares que se permitieron los virajes en doble fila por razón de fluidez vehicular y seguridad de los propios peatones. Además, ya se están reprogramando, se reprogramaron algunos en este preciso momento que se generó el corte, se están modificando los tiempos de los semáforos y esa revisión hay que hacerla diariamente durante los primeros 5 días. Un año durarán el corte y los desvíos, lo mismo que la construcción del nuevo puente. Será un paso similar al de calle Bories con una inversión de 2.500 millones de pesos. Será el cuarto puente en ser reemplazado por un diseño que facilita el paso del agua para evitar que se salga el río. El Ministerio de Obras Públicas ejecuta además otras obras en el cauce con el mismo objetivo y trabaja en el diseño para cambiar más adelante el puente en calle O'Higgins. Por eso la Dirección de Obras Dirables que también lleva a cabo contratos de construcción de muros en la Fuenca Media, estamos hablando de Avenida Freya hacia arriba, y el próximo año también tenemos programado iniciar obras de control sedimentológico. El nuevo escenario en las calles también implica cambios para los peatones. Por seguridad hay restricciones para cruzar en algunas esquinas, ahora que los vehículos pueden doblar en doble fila. Las indicaciones están, pero no todos las acataron. Aquí, para que sepa, el cruce peatonal está inhabilitado. Para cruzar tiene que hacerlo hacia allá, hacia acá, hacia acá, por razón de seguridad suya. ¿Qué es lo que pasa? Que como está autorizado el viraje en doble pista, no deben cruzar peatones para que no lo lesionen. A un costado del puente en calle Chiloé se habilitará en los próximos días una pasarela para los peatones. Además, el terminal de buses, Mina Loreto, seguirá funcionando con normalidad. Bueno, con Sergio Yarzo va a tener que estar todo el día ahí. No, aquí no, no. Bueno, hay que respetar, acatar, por seguridad. No vamos a separar, mejor será, no vamos a separar algunos minutos, hay publicidad. Y cuando regresemos, aprovechando el buen tiempo, usaron máquina bacheadora municipal para tapar hoyos. Reinventa cada espacio de tu hogar, renovando el ambiente y calidez de la casa, junto a la nueva partida de comedores, living, dormitorios y muebles de cocina que encontrarás en Sánchez y Sánchez. Bríndale un toque especial a cada rincón con productos de alta calidad y estilos pensados para ti. Ven por toda la comodidad y personalidad que buscas para tu casa en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Balfer, la tienda del deporte y el outdoor en Zona Franca, nuevamente te sorprende con una gran liquidación de zapatillas de la prestigiosa marca Nike. Ven por tu modelo y aprovecha los increíbles descuentos en nuestros locales de Zona Franca, módulo número 9 del edificio central y en el local de deportes en Avenida Principal. Balfer Deportes, la gran diferencia en Zona Franca. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. ¡Octubre espectacular en Dreams! El viernes 19 ven a pasarlo muy bien junto al maestro de la cumbia y la música romántica, Antonio Ríos. El sábado 20 será noche de danza con un elenco de bailarines de primer nivel en Brujo Flamenco. La Academia de Baile del Bailarín y Coreógrafo Chileno, Pedro Fernández. Eventos a contar de las 23 horas gratis con tu entrada. Déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas. Visítanos en la avenida principal de Zona Franca en el showroom de Reca Sur de Erco Center. Hay más noticias. 10 en total serán las actividades que desde mañana comenzarán a realizar la Municipalidad de Punta Arenas. Esto para iniciar la celebración del quingentésimo aniversario, los 500 años, del descubrimiento del estrecho de Magallanes. Este viernes a las 19.30 horas en el Teatro Municipal parte la gala de los 500 años con el debut del coro y orquesta de la Municipalidad. El sábado las actividades parten a las 12 horas en la Plaza Muñoz Gamero con una exposición. A las 19 horas una fiesta en el gimnasio 18 de septiembre que contará con bandas regionales y nacionales. Y habrá una gran plantación de 500 abedules en el bandejón central de la avenida Independencia. El alcalde de la comuna confirmó la visita de los embajadores de Portugal y España en Chile y de otras personalidades de la política, pero no la del presidente Sebastián Piñera. Lo importante, y por qué lo digo así, es que lo que estamos buscando es poder navegar juntos en estos dos años para llegar a octubre del año 2020 finalmente con una ciudad empoderada. Hemos hecho esfuerzos por todos lados buscando que nuestra ciudad tenga un rol relevante, ¿no es cierto? Lo que sí quedó claro es que el gobierno regional no tendrá ninguna participación y todo será exclusivo de la municipalidad. Porque estas son actividades municipales que se pueden enmarcar, pero yo tengo desde el primer día una línea clara de acción finalmente de lo que yo creo que tendríamos que haber hecho. Y la municipalidad colabora con esta comisión regional nosotros estamos con un logo que ustedes lo han visto hace más de un año, ustedes han visto las banderas que hemos puesto para el carnaval, como hemos de a poco involucrado, como ustedes ven que los medios nacionales hablan de los 500 años y esto ha sido un trabajo comunal, municipal. La celebración terminará el domingo con el tradicional desfile cívico-militar desde las 11 horas en la costanera. Al término de este desfile se pondrá la primera piedra del reloj que contabilizará el tiempo hasta llegar al 2020. Y se inaugurarán las letras de Punta Arenas 500 años que quedarán a la altura de Jorge Montt. Yo voy a empezar ya con la cuenta regresiva. Faltan 733 días para los 500 años. Un hombre que se encuentra en prisión preventiva después de rociar aerosol a su expareja y prenderle fuego, esto ocurrió en marzo de este año, ahora pidió que lo envíen a un hospital psiquiatra, compañero. En prisión preventiva se encuentra un hombre que fue detenido tras ser denunciado por su expareja de intentar quemarla y agredirla con un palo. Los hechos comenzaron a gestarse el 23 de marzo pasado cuando el imputado Albert Nicolás Buxton Carimán terminó una relación con su conviviente, pero al querer volver la mujer se negó y este la encerró en su domicilio y la roció con un aerosol y le prendió fuego su ropa. Hoy a través de su abogada el imputado solicitó ser trasladado al hospital psiquiátrico. Principalmente solicitando al tribunal se disponga el traslado de mi representado a dependencias del hospital clínico específicamente a la sección de psiquiatría dado que en resolución de la excelentísima corte de apelaciones se dispuso expresamente que se mantuviera mi representado mientras está suspendida la causa en dicho centro asistencial no directamente en el hospital clínico pero sí en un centro asistencial digamos y psiquiátrico distinto a algún recinto que pueda formar parte de la cárcel. En aquella oportunidad el imputado fue formalizado por el delito de femicidio tentado y arriesga una pena que va de los 5 a 10 años de presidio. Mi paso es que esto se basa en un recurso de amparo que interpuso la defensa en primer término solicitando la suspensión de la causa en base al artículo 458 que establece que de advertirse algún antecedente del imputado que pueda constituir una causal de exención de responsabilidad en este caso por considerarse alguna causal de digamos algún problema psiquiátrico en esos términos se solicitó la suspensión de la causa. El imputado también es acusado de otros delitos contra su pareja en este caso amenazas lesiones y desacato en contexto de violencia intrafamiliar penas que se sumarán a la de femicidio en grado atentado. Y hoy comenzó la máquina bacheadora de la municipalidad a tapar hoyos a parchar 45 puntos de la ciudad de Punta Arenas dije bien a parchar porque eso es parchar porque un trabajo definitivo lo va a hacer después el servicio de vivienda y urbanización en el Servio. Partiendo por el puente Centeno comenzó en la tarde de este jueves la máquina bacheadora a tapar algunos de los hoyos que más molestaban a los conductores. El recorrido siguió por Colón con Jorge Món para concluir frente al Teatro Municipal. Y así ojalá aprovechando las buenas condiciones de tiempo podamos tapar la mayor cantidad de hoyos posible. Aprovecho también de hacer un llamado a la comunidad especialmente a los conductores que tengan paciencia. Yo he estado presente en cada uno de los lugares donde se ha estado en terreno haciendo estos trabajos y la verdad que hay señales de mucha molestia. de parte de los conductores pero yo apelo a la buena voluntad que entiendan que esto es un solo momento no es mucho el rato que se demoran en hacer esta operación. La máquina que trabaja a 70 grados con un motor petrolero pudo comenzar su labor porque el piso no estaba húmedo algo fundamental para que el material usado no se salga cuando pase un vehículo encima y porque había la temperatura en el piso superior a los 15 grados. No es que nos sirva como han señalado muchas personas nosotros tenemos un equipo que va midiendo la temperatura y ahora al sol tenemos 22 grados de temperatura al piso y este lado que ya está dando la sombra tenemos 15 la máquina funciona con temperatura promedio de 15 grados pero creemos que en esta temporada esto va a ayudar pero no va a solucionar el problema y nuevamente lo vamos a tener que intervenir. Esta sin duda es una medida parcial que en promedio según el director de operaciones de la municipalidad dura unos 4 meses. La máquina adquirida en 2016 junto a otros equipos tuvo un costo de mil millones de pesos pero que debido a las condiciones de la comuna no se ha podido usar con frecuencia. Vamos a la segunda pausa comercial se lo propongo ¿lo acepta? Cuando regresemos el senador Carlos Bianchi y dirigente del sindicato de trabajadores de ENAF Agallanes esperan que la visita presidencial sirva para aclarar la posición del gobierno en torno a el futuro de la empresa. Se acerca la primavera junto a sus colores y aromas llena de momentos para disfrutar de un cálido paseo o una salida con tus amigos en Sánchez y Sánchez tenemos la mejor opción para lucir a la moda durante esta cálida primavera las más lindas poleras chaquetas jeans y toda la tendencia para esta temporada la encuentras en Sánchez y Sánchez somos magallánicos Valfer la tienda del deporte y el outdoor en Zona Franca nuevamente te sorprende con una gran liquidación de zapatillas de la prestigiosa marca Nike ven por tu modelo y aprovecha los increíbles descuentos en nuestros locales de Zona Franca módulo número 9 del edificio central y en el local de deportes en Avenida Principal Valfer Deportes la gran diferencia en Zona Franca parrillas fogones y accesorios en Crosur Zona Franca parrillas tradicionales como el clásico chulengo full equipadas para quedar como un chef portables fácil de llevar a cualquier lugar además accesorios como pechera guantes set de parrilla y fundas fogones parrilleros ideales para tu quincho ven y visítanos en Crosur Zona Franca mecanic shop la boutique industrial más importante de la Patagonia te espera en Avenida Costanera y Muelle Mardones en Punta Arenas visita nuestra renovada sala de ventas con 750 metros cuadrados para usted en ella podrás encontrar diferentes secciones con la más alta calidad en productos construcción automotor vestuario herramientas y neumáticos visita nuestra nueva sección motos y outdoor con regalos y sorpresas para todos somos representantes de Cherco para Magallanes mecanic shop la boutique industrial más importante de la Patagonia te espera en Avenida Costanera y Muelle Mardones en Punta Arenas ven a disfrutar en familia una fantástica experiencia por primera vez en Punta Arenas safari austral la muestra de animales exóticos más grande del país te esperamos en Espacio Austral de Zona Franca ven a disfrutar e interactuar con estos maravillosos animales exóticos una gran experiencia que no te puedes perder produce ITV eventos venta de entradas en Zona Franca y Megaticket punto CL hay más noticias ya se lo adelanté el senador Carlos Bianchi y dirigente del sindicato de profesionales en APE esperan que la visita presidencial del fin de semana sirva entre otras cosas para aclarar la postura del gobierno en torno al futuro de la empresa estatal y a temas relevantes para esta empresa y para el desarrollo de la misma en la zona un pronunciamiento del presidente Sebastián Piñera si se concreta su visita a Magallanes el fin de semana es el que esperan los dirigentes del sindicato de profesionales de la empresa nacional del petróleo les interesa saber qué opina el mandatario sobre el futuro de la estatal cuando ven según dicen intenciones de privatizarla además les preocupa la baja en el presupuesto para inversiones en Magallanes tenemos capacidad de perforación para hacer 50 pozos por año y prácticamente lo que está en el plan del próximo año son 25 o sea estamos operando el 50% de nuestra capacidad de perforación cuando todas las empresas del mundo del rubro están a full capacidad y eso nos llama poderosamente la atención el senador Carlos Bianchi respaldó a los dirigentes y dijo que defenderán a ENAP de una eventual privatización también planteó preguntas para el presidente que le diga a la región en concreto si el gas va a subir o no para el próximo año tenemos y hemos pedido y solicitado incansablemente como va a haber una nueva tarificación que comienza a regir a partir del año 2019 si esa tarificación va a incrementar el valor del gas dijo el parlamentario que el proceso de tarificación debía estar listo hace mucho y que su demora plantea dudas sobre los efectos en las tarifas otro tema que requiere un pronunciamiento del gobernante según el senador es la importación de gas argentino y su impacto en la baja de actividad para ENAP y a una suspensión condicional por espacio de tres años llegó una investigación que se llevó adelante contra un profesor acusado hace algún tiempo ya de abuso sexual esa fue la salida en el tribunal para el profesor de música Alexis Luengo Miranda quien había sido acusado de abusos presuntamente ocurridos entre los años 2009 y 2011 y que fueron denunciados en el 2017 cuando la presunta víctima tenía 17 años de edad el profesor siempre defendió su inocencia la suspensión condicional de esta investigación se produce por acuerdo de la Fiscalía de la Defensa del Educador ante la decisión de la presunta víctima de no declarar se trataba de una investigación que la Fiscalía sostuvo durante un tiempo prolongado y una denuncia también que daba cuenta de hechos sucedidos hace varios años atrás situación que daba por el tiempo transcurrido y también otros factores que se tomaron en consideración como el hecho de que la víctima consideraba también que era revictimizante exponerse también a declarar en un posible juicio oral se tomó la decisión de proponer esta salida alternativa que es una suspensión condicional según explicó el fiscal el profesor debía cumplir algunas condiciones para llegar a la suspensión de la causa entre ellas no acercarse a la denunciante y alumnos de siete establecimientos educacionales tuvieron diferentes actividades para celebrar al forjador ambiental profundizaron sobre la importancia de no contaminar los mares con plástico y desarrollaron relatos y cuentos sobre el tema a la persona que sigue botando basura le diría que dejen de hacerlo y que intente cuidar más el lugar en donde estén el país y el ambiente me parece bien que estemos cuidando a los animales porque la costanera está muy contaminada con plásticos constantemente los niños son los que más nos enseñan y piden a los adultos que cuidemos el medio ambiente y esa es precisamente la labor de los forjadores ambientales que hoy celebran su día creando historias para en el futuro plasmarlas en un libro claramente el manejo recibe es una situación que nos está afectando mucho en todas las ciudades de la región y es lo que tenemos que avanzar y estamos convencidos que estos chicos los forjadores ambientales son justamente uno de los grupos que nos van a permitir hacer una solución en el corto plazo ellos difundiendo en su entorno y en el largo plazo son los que de alguna manera van a tomar la aposta para desarrollar una actividad mucho más amigable con el medio ambiente la actividad que se llevó a cabo en el liceo experimental convocó a escolares de educación básica de siete instituciones de la comuna quienes pudieron profundizar un poco más sobre los daños que hoy día el plástico le está causando al mar ya llegó la primavera junto a ella el tiempo de disfrutar del aire libre y la naturaleza de una manera única en Sánchez y Sánchez podrás encontrar todo lo que buscas para gozar de una salida al campo o una caminata por la costanera junto a la familia y los amigos llenándote de momentos inolvidables equípate esta temporada junto a la más amplia variedad de productos todos estos los encuentras en Sánchez y Sánchez somos magallánicos te invitamos a recorrer zona austral zona franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas toda la entretención del cool center además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos eventos y concursos que hemos preparado para ti te invitamos a recorrer zona austral zona franca escáner sur líder en imágenes digitales en la región desde 1987 tenemos un equipo médico técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en magallanes escáner sur está acreditada por la superintendencia de salud desde 2012 atendemos en clínica magallanes y mega salud magallanes en 100 palabras concurso de cuentos breves participa hasta el 9 de noviembre envía hasta 5 cuentos en www.magallanesen100palabras.cl presentan en app y fundación plagio proyecto acogido a la ley de donaciones culturales y muy bien pues cuando faltan 3 minutos para las 22 horas nos vamos nos estamos despidiendo gracias por informarse con ITV Noticias como siempre ya llegan los datos del tiempo y después una película El Evidente es evidente que usted se va a seguir informando con ITV Noticias por varias razones así que mañana se informa a las 2 de la tarde con Marcelo y nosotros esperamos acompañarles que tiene 21 horas con 25 minutos buenas noches nos vamos a ir con estas imágenes ya les informamos mostrando imágenes también que autoridades fiscalizaron en terreno las medidas de contención y limpieza tras el derrame de petróleo desde instalaciones de YPF en Tierra del Fuego en Cuyen se iniciaron además las investigaciones para determinar por qué el petróleo salió a través de una válvula que aparentemente no tenía falla según YPF hasta hoy ya habían recuperado 60% del petróleo derramado en faenas de limpieza del sector la compañía se expone a eventuales sanciones por la contaminación la situación ha sido calificada sin duda de grave buenas noches Sánchez y Sánchez somos magallánicos Valfer la gran diferencia en zona franca presentaron ITV Noticias Edición Central